¡Sieta, loca! ¿Hay camino? ¡Sí! ¡Se me está viendo alguien! ¡No vayáis con Javi nunca! ¡Que se pierde! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis tobillitos! Como que mejor estrenarlas y romperlas, tío. ¡Ah, es que pincha! ¡Los pinchos pinchan! ¡Ahora, me vas aquí con un hierro y flipas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué valor de pies!